¡Me adoro! El mundo, esos pasos lentos Ya lo siempre fue conmigo Ya dormí un tanto En la vida, mi querido Viviendo, mi amigo La vida llena De historias y de arrugas marcadas Por el tiempo, recuerdos de antiguas Victorias con lágrimas lloradas Al viento que un gozo dulce y serema Me calma tu consejo De alegría a mi corazón Y perdido, mi querido Mi amigo Me acompaña con esas palmitas para todos nuestros padres Tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa blanca Me anima tu consejo sano Yo me guía A mi corazón Y perdido, mi querido Mi amigo Yo he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido Mi viejo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Tan bonitos Vejo as tuas mãos Y digo, mi querido Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Tan bonitos Tan bonitos Abro el corazón Y digo, mi querido Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo ahora viene una canción una canción